Este viernes en el Hospital Augusto Esman, Burgos de Puerto Natales, se realizó una capacitación para formar nuevos monitores de salud, instancia que tuvo por objetivo informar a los usuarios sobre el funcionamiento de los distintos servicios del hospital. La actividad, que no se realizaba desde el año 2019 a causa de la pandemia, tuvo la participación de aproximadamente 20 representantes de juntas de vecinos, clubes de adultos mayores y pueblos originarios. Es un compromiso como juntas vecinales y como juntas vecinales unidas de que trabajemos en conjunto con el hospital en muchas áreas para que la comunidad se entere realmente de todo lo que es el sistema hospitalario. Hoy asistimos a una actividad acá en el hospital, es una actividad con el enfoque de manera de bajar información por distintos profesionales de distintas áreas de este hospital y me ha parecido súper buena la instancia. Han resumido cada área explicando la labor de aquellos profesionales y también de diversos departamentos. A los que vinieron, muchas gracias. De verdad que sin su presencia y sin su motivación y sin sus ganas de querer saber cómo funcionamos, esto no se habría realizado. Fueron los equipos de SOME, GES, Movilización, Prequirúrgico, Hospitalización, SAMU, OILS, Farmacia, Hospitalización, Maternidad y Medicina Física y Rehabilitación, quienes presentaron el funcionamiento de cada uno de sus servicios resolviendo dudas y compartiendo experiencias con los asistentes. Dio, es un actividad que está diciendo que Never被信 happiness. ¡Gracias!